Vamos a grabar a otro compitidor de SPL Camplificador Sion modelo X9 5.5K Alimentando 4 subwoofers Vamos a ver como le va en su prueba de SPL Grand Prix de SPL Wimper de la Vida El Camplificador Sion 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 Este va a ser su primer intento. Se puede acelerar antes de la prueba, pero una vez ya en la prueba está prohibido que se acelere el auto para no elevar el voltaje. La categoría es de 5001 a más watts. Este fue el segundo intento. Su score fue de 155.16 de cilindro. Su score fue de 155.16 de cilindro.